El excelentísimo embajador de la República Federal de Alemania, señor Heinrich Hopp, felicitó al licenciado Miguel Jaime Piedra, alcalde de Usulután, y reiteró su compromiso en apoyar el esfuerzo de Miguel Jaime Piedra al frente de la municipalidad en el fortalecimiento del Centro Municipal de Prevención de la Violencia en Usulután. Felicito al señor alcalde que recientemente tomó posesión junto con su consejo plural y nosotros estamos de acuerdo que vamos a continuar en este gran esfuerzo que es un esfuerzo de muchos años y con mucho gusto vamos a mantener los buenos contactos que existen entre el Centro, la Alcaldía, la Giseta y la Embajada para ver que este centro se fortalezca más, que hay más posibilidades como hemos visto, otra aula quizás que se puede mejorar y habrá una vecina, un centro recreativo que va a atraer aún más gente y también vamos a hacer unas cosas para presentar este proyecto como modelo a otros cooperantes y también a otras regiones del país para que se mejore, que reciba más apoyo y también para que se copie en otras regiones del país y quizás en otros países vecinos para crear toda una red de centros de prevención de violencia en el país para que todos los saboreños puedan beneficiar de este gran proyecto.